A veces la circunstancia de la vida te juega un papel muy rudo y te zarandea, te batuquea, pero yo creo que es un proceso de enseñanza para cada uno de nosotros, no solamente a ti, sino a mí. Cuando nosotros pasamos por prueba es porque vamos a ser promovidos a otro nivel. Entonces hay momentos en que lo necesitamos urgentemente porque seremos probados como el oro fino, seremos probados como el oro fino. Pero recuerda, eres más que vencedor, soy más que vencedor, eres más que vencedora, eres una persona que lleva la batuta quizás en tu hogar y Dios necesita enseñarte a través del proceso de esa enseñanza que estás viviendo en un momento dado de tu vida. Recuerda, eres victorioso y serás promovido a otro nivel a través de esa situación y esa circunstancia que te abruma. Recuerda.